Indonesia tiene el descabellado plan de reubicar completamente su capital, pero ¿a dónde la moverán? ¿Y cuánto costará esta proeza de la ingeniería? Saber más te cuenta la razón detrás de esto, la cual es un problema que tiene justo debajo de sus pies, al igual que en México. Normalmente las capitales de los países se construyen en lugares tremendamente estratégicos, donde pueden ejercer control sobre el resto de las ciudades y además protegerse de potenciales ataques. En ese sentido, la geografía de Indonesia es una muy particular que propone bastantes desafíos y por otro lado es el cuarto país más poblado de todo el mundo, otro gran reto. En términos geográficos, la peculiaridad de Indonesia radica en que está dividida en más de 10.000 islas y son cinco las masas terrestres principales que agrupan todo su territorio. Entre estas, Java. Es por lejos la que más habitantes tiene. Un 60% de toda la población indonesia se encuentra aquí. 145 millones de personas. El número es tan increíble que hasta tiene más habitantes que Rusia completa, un país que en términos de superficie es muchísimo más grande. Al ser la parte más poblada es natural que la capital, Jakarta, esté en esta isla. Solamente en esta ciudad viven aproximadamente 35 millones de personas, pero esto no es de los mayores problemas que enfrenta este lugar. Como pueden ver, Jakarta es básicamente el centro cultural, administrativo y económico de Indonesia. Entonces, si todo está concentrado en esta gran ciudad, ¿por qué el gobierno querría gastar cantidades obscenas de dinero y recursos en esta descabellada reubicación? Saber más te lo revela. Los niveles de polución han sobrepasado los límites sostenibles. Y para peor, Jakarta es la ciudad que más rápido se hunde en todo el mundo. Al ritmo actual, se estima que un tercio del lugar quedará sumergido en 2050. La causa principal es la extracción incontrolada de aguas subterráneas, algo que además empeora cada año con el cambio climático debido a las subidas en el nivel del mar. Durante 2019, el gobierno de Indonesia afirmó que moverán su capital a Borneo, un lugar que geográficamente es idóneo para una capital, pues está justo al centro de todo. Allí no hay amenazas volcánicas, el resto de las islas todas tienen muchos volcanes activos. Es por todo esto que Indonesia gastará 34 mil millones de dólares en construir su capital soñada. Hoy saber más te instruyó sobre otro descabellado megaproyecto. Gracias por ver el video.